13 minutos 40 del primer tiempo va por el empate, va Esperdutti, mano a mano con Herrera, va Esperdutti, y goooooool! El patrón de Patronato, así se festeja en Paraná. El especialista esta vez, no, gol de Patronato, 1 a 1, Esperdutti de penal. Y Esperdutti rompió la racha de Herrera en la Superliga, le apuntó un palo, llenó el empeine, y lo clavó contra el poste izquierdo. Ahora sí hay más justicia, enmendado el error de Bertoli, el gol del gordo Esperdutti para empatar en este mediodía movidito que tenemos en Paraná.